Te explicaré de qué va el rollo. Provengo de las croacas. Eso ya lo sé yo. No tengo educación. Pero no importa. Conozco la calle. Y estoy conectado con la gente que pesa. Conozco la calle. ¿Cuántas veces has pensado dejarlo todo y desvanecer? Con tu dolor a tus espaldas. No te puedo dormir. Más dejado en el camino. Rastos de rabia y frustración. Por los colegas que has perdido te ha quitado el Estado Español. No te puedo dormir. La compución La guía Un regalo a uno de los muertos En el reflejo de tu caribeo La furia del luchador Es como mirar un espejo En ti me envió No me preguntas, merece la pena Soportarte a todo dolor Y yo te digo, por supuesto, hermano Muerte antes que desonar Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!